Con mucho éxito finalizó el Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Rítmica, evento que forma parte del Festival Deportivo Guatemala 2021. El escenario fue el gimnasio Teodoro Palacios Flores, en donde se vivieron intensas jornadas, muchas emociones y muchas alegrías. Y por supuesto la clasificación de Guatemala a la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior que se van a disputar en Colombia. Vamos a conocer lo que sucedió en la jornada de este domingo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!